La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 23 de abril de 2018 lunes de la cuarta semana de pascua hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno al señor confesamos aleluya en la hora de tercia a la mañana se llenaron los suyos de esperanza y lejos de la noche y de la duda salieron con la llama y la palabra al señor adoramos aleluya han marcado sus pies nuestros caminos marcó su nombre el nombre de los siglos y en la tierra su voz cual voz ninguna convoca seguidores y testigos al señor esperamos aleluya y ahora celebramos al viviente a jesús victorioso de la muerte acéptanos oh cristo cual liturgia de gloria que ganaste y a ti vuelve amén aleluya 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 antífona del salmo 118 meditación de la palabra de dios en su ley tus preceptos son admirables por eso los guarda mi alma la explicación de tus palabras ilumina da inteligencia a los ignorantes abro la boca y respiro ansiando tus mandamientos vuélvete a mí y ten misericordia como es tu norma con los que aman tu nombre asegura mis pasos con tu promesa que ninguna maldad me domine líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos haz brillar tu rostro sobre tus siervos enséñame tus leyes arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 85 invectivas contra los jueces inícuos dios se levanta en la asamblea divina rodeado de ángeles juzga hasta cuando daréis sentencia injusta poniéndoos de parte del culpable proteger al desvalido y al huérfano haced justicia al humilde y al necesitado defender al pobre y al indigente sacándolos de las manos del culpable ellos ignorantes e insensatos caminan a oscuras mientras vacilan los cimientos del orbe yo declaro aunque seáis dioses e hijos del altísimo todos moriréis como cualquier hombre caeréis príncipes como uno de tantos levántate oh dios y juzga la tierra porque tú eres el dueño de todos los pueblos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén salmo 119 deseo de la paz en mi aflicción llamé al señor y él me respondió líbrame señor de los labios mentirosos de la lengua traidora que te va a dar o a mandar dios lengua traidora flechas de arquero afiladas con ascuas de retama hay de mí desterrado en masac acampado en cadar demasiado llevo viviendo con los que odian la paz cuando yo digo paz ellos dicen guerra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura breve del libro del apocalipsis capítulo primero vi al hijo del hombre y me dijo yo soy el primero y el último el que vive estaba muerto pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del hades verdaderamente ha resucitado el señor aleluya y se ha aparecido a simón aleluya oremos oh dios que por medio de la humillación de tu hijo levantaste la humanidad caída conserva a tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la esclavitud del pecado por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre germán acosta rubio desde bogotá colombia el señor esté con ustedes y con su espíritu que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén